Y nos vamos pa' la sierra de Guerrero y de paz a Oaxaca, primo Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron A darle muerte a Macario, el del rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, como no los conocían Señora, somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' dentro señores, ya no tardará en venir Cuando pasaron pa' dentro, se quitaron su sombrero Demostrando a la señora, que eran unos caballeros Estando moliendo caña, en su ranchito querido Buscaban a Baltazar, para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores, con experiencia al peligro Todo el que carga el borral, le sabe su contenido Por eso la federal, quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se les bajó en el camino Al venado lampareado, es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa, tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les esperó Baltazar Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailador, montado en su bailador Su caballo preferido, que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango, un corrido, una canción Ay, Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso Como mirar en las estrellas, como extraño a mis amigos También a mi linda abuelos También a mi linda abuela Afinen los instrumentos, voy a empezar a tocar Con el conjunto efectivo Voy a empezar a cantar El mérito 6 de enero Se festejaba al lanzar Ahí no vas compadre Para toda la raza que le gustan los corriditos bonitos ¡Saludita primo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.